Así las cosas, entre las personas y grupos de personas que colaboran en la organización y la propia compañía, se establecen las denominadas relaciones recíprocas o relaciones de reciprocidad. A partir de estas relaciones surgen expectativas de comportamiento, pues la organización espera que entre personas y grupos hagan las contribuciones adecuadas para el quehacer funcional, luego, a cambio, les otorga los incentivos convenidos a manera de recompensas motivacionales y estimular su mayor producción. La importancia de este modelo radica en la teoría del equilibrio organizacional dado que conduce a comprender los intercambios intra y extra organizacional. Ahora bien, bajo el contenido de la teoría del equilibrio organizacional, surgen las expectativas dado que las personas y grupos tienen esperanza e ilusiones para su vida en el marco de la tarea en la organización. Por ello, las personas sienten el impulso de integrarse a una organización para utilizar sus talentos y competencias, trabajar, correr riesgos y permanecer en ellas en función de algunas expectativas, que no son las mismas para todos, pero presentan ciertas semejanzas. En el mismo sentido, de lo contenido en la teoría del equilibrio organizacional, las compañías esperan de las personas y grupos un máximo aporte, dado que depende de ellas para la ejecución de las funciones que hacen que se posicionen en la industria de un mercado. Por lo cual, la compañía, al tener unos recursos dispuestos, requiere de la relación con las personas. Finalmente, como un producto de las relaciones de reciprocidad bajo el contexto de la teoría del equilibrio organizacional, al aplicar el concepto del comportamiento organizacional, surge el denominado contrato psicológico. Por supuesto, no es un modelo de contrato convencional, tal como se entiende en el derecho, se trata de un contrato de tipo abstracto e inconsciente suscrito en las mentes y conductas de personas y compañías, relacionado con las expectativas de unas y otros. Por lo cual, podrá entenderse como un conjunto de aspiraciones, casi siempre poco definidas pero importantes, cuyo incumplimiento, por algunas de las partes involucradas, puede perjudicar la relación recíproca. El contrato psicológico es una especie de acuerdo sobre las expectativas que las personas tienen sobre sí mismas y los demás.